A sus 29 años, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas tiene una figura de modelo perfecta para ser la chica del bikini, ¿veis? Este, bordado a la cintura, deja ver su abdomen tonificado, su cintura y sus largas piernas. En sus redes sociales, la hija del sol, presumió San Atomí en la playa de las Islas Griegas donde se encuentra de vacaciones. La hija de Stephanie compartió por medio de Instagram imágenes de sus vacaciones en Miconos, Isla Griega, e igual posó con un traje de baño negro con adornos de diamante en el contorno con un pareo lleno de brillantes. Michelle Salas fue reconocida por Luis Miguel cuando ésta fue mayor de edad, y le otorgó su apellido, situación que la cambió anímicamente. La situación del amorío con Stephanie Salas fueron uno de los giros argumentales que tuvieron resolución en el final de temporada de la producción de Netflix cuando el sol reconoció que la bebé tenía un gran parecido físico a él. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx